Gracias Señor, ministranos en esta hora en el nombre de Jesús, Amén Quiero compartir contigo algo que yo creo que te puede ayudar para levantarte de tu desierto En los días del profeta Elías el cielo, Dios detuvo del cielo la lluvia por tres años y medio Tres años y medio sin lluvia representaba en Israel muerte, hambre, escasez El ganado moría, no había alimento, una prueba terrible estaba viviendo la nación Y Dios envía a Elías con una misión es hacer volver el corazón del pueblo de Dios a él, al Señor Y dice que él le dice al rey de Israel reúneme a los al pueblo en el monte Carmelo Y a los profetas que los habían engañado por tanto tiempo los profetas de Baal Y cuando los reunió él los exhorta a ellos, dice si Jehová es Dios pues síganlo Pero si es Baal vaya a ser en paz de él pero tienen que tomar una decisión Quién es el Dios de Israel y citó a los profetas y les dijo ustedes hagan una ofrenda, un sacrificio Un becerro y yo hago el mío y cada uno va a orar a su Dios, el Dios que responda por fuego Que ese sea Dios, ese es lo que le dice el profeta a los falsos profetas de Baal Y sucedió lo siguiente que cuando ellos, Elías cuando le tocó el turno porque primero fueron los profetas de Baal Y no hubo fuego, clamaron, cesajaron, salía sangre, gritaban y no había respuesta porque él no es Dios Pero Elías reúne al pueblo y los acerca y dice la escritura que Elías dijo acérquense a mí Y arregló el altar que estaba destruido, el altar de Jehová Y puso doce piedras, puso el becerro, pidió cántaros de agua que fueron regados sobre el sacrificio Una y otra y otra vez y después él hace una oración, en la oración él dice el profeta Respóndeme Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob sea manifiesto que tú eres el Dios en Israel Y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas Respóndeme para que este pueblo entienda oh Jehová que tú eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos Y entonces cayó fuego de Jehová, consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo Y viéndolo el pueblo se postró y clamó Jehová es Dios, Jehová es Dios, Aleluya Ahora yo quiero hablarte a ti, al que dice yo siento como los días de Elías, mi cielo cerrado No, no encuentro la voz de Dios, no encuentro bendición Todo lo mío es árido, el hogar no tiene vida, la economía está en cero Mi salud no es la mejor, todo lo mío está en un horrible desierto Y entonces yo creo que los retos de Elías son para ti en esta hora Si estás listo para salir de esa condición y que venga la lluvia Porque después del fuego de Elías cayó la lluvia que representa según el profeta Ezequiel Lluvias de bendición serán, vienen esas lluvias de bendición Él reta a Israel y le dice si Jehová es Dios, id en pos de Él Tiene que decidirse a quién van a servir, hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos Si Jehová es Dios, seguidle y si va a id en pos de Él Yo creo que lo primero que tienes que hacer es ser radical con Dios Él no quiere que seas tibio, que a rato tus dioses sean los dioses de este mundo El juego, el deporte, no sé la televisión, el internet, las redes sociales Las deudas, yo no sé cuáles son las cosas en las que tú pones tu confianza Pero el Señor quiere que ser el Dios tuyo, el Dios de tu vida Que te vuelvas a Él, en Deuteronomio dice si tú te vuelves a Él Volverás a oír la voz de Dios y Él bendecirá todo lo tuyo Aleluya El segundo reto, uno es para ti que te vuelvas a Él con todo el corazón El segundo es a los dioses a los que has servido Si ellos tienen el poder de sanarte, si ustedes, si a eso es lo que se apoyan Tienen el poder de sanar, de perdonar tus pecados De proveerte la paz en tu corazón, de proveerte el sustento De cuidarte, de salvarte, de tener misericordia de ti Porque algunos se apoyan en la deuda, en el banco Pero tan buenas personas, el prestamista del barrio O el banco que te prestó Pero, pero cuando tú no pagues ellos no van a tener misericordia de ti Mientras que Dios es Dios de misericordia Y luego reta, luego Elías restaura el altar Que significa restaurar la ofrenda Restaurar la adoración, la búsqueda de Dios Los reyes en la antigüedad que decidieron restaurar el altar de Dios Y comenzaron a llevar las ofrendas y la adoración Enseguida Dios defendió su causa Y les dio paz por todas partes Y fueron prosperados Dilo allí conmigo en casa Fueron prosperados Bien, entonces Él restaura la ofrenda Si tú necesitas un milagro de fe Tú tienes que dar un paso de fe Cuando Dios te dice algo, creerlo Si necesitas un milagro en tu cuerpo Tienes que hacer algo Cuando el Señor le dijo al ciego Ve y lávate al estanque del siloé Él podría decir Pero yo ni siquiera veo Cómo voy a llegar allá Cómo llegó, no sé Preguntándole a todo el mundo Pidiendo ayuda Pero Él hizo algo Cuando Dios quiere hacerte algo Hazlo Porque allí va a venir la bendición Si necesitas un milagro financiero Necesitas un acto financiero Él hizo una ofrenda Él ofrendó agua sobre el becerro Porque lo que escaseaba era el agua Era lo que necesitaba Jacob estaba en medio De una aflicción económica Y lo que Él necesitaba Jacob era la bendición de Dios En su economía Porque estaba en total ruina Eso es lo que Él hizo un voto Señor si tú vas conmigo Y me traes de vuelta a la casa De mi padre Tú serás mi Dios Y de todo lo que me dieres El diezmo apartaré para ti Y desde ahí comenzó La bendición de Jacob Amén Entonces el reto de Elías Elías reta ahora a Dios Y le dice Dios de Abraham De Isaac y Jacob Demuestra que tú eres Dios Con la ofrenda le dijo Demuestra que tú eres Dios ¿Qué es lo que vamos a hacer En este día? Todo el que vive en un desierto Todo el que dice Lo mío no prospera Lo mío no avanza A mí las cosas no me salen bien Yo me siento como si el cielo Estuviera cerrado Bien vuélvete a Dios Reta tus falsos engaños Ellos no te responden No te resuelven Entonces reta a Dios Con una ofrenda Y dile demuestra Que tú eres Dios en Israel Que tú eres el Dios de Abraham Que le prometió un niño Y se lo cumplió A los cien años Pero Dios cumple las promesas Tú eres el Dios de Isaac Que sembró en el desierto Y lo prosperaste Tú eres el Dios de Jacob Que le prometiste Que estaría con él Y tú lo bendijiste Reta a Dios Trae esa ofrenda al altar Y usa el mismo texto De Malaquías Cuando dice Probadme en esto Si no os abriré Las ventanas de los cielos Derramaré sobre vosotros Bendición hasta que sobreabunde Reprenderé al devorador Serás deseados Las naciones te desearán Lo que tú tienes Así que si tú Tienes el cielo cerrado Reta hoy a Dios Con una ofrenda Esa ofrenda Va a servir Para que alguien Escuche el Evangelio En cualquier rincón Del mundo hispano Pero a ti Te va a traer Los cielos abiertos Toma esa ofrenda Y dile Prueba Dios Que tú eres El que me bendices Que cierras este desierto Y envías la lluvia De bendición Vamos todos a orar Mientras tú llamas Porque en unos 30 minutos Vamos a orar Por todos Los que dijeron Llegó el día De salir de mi desierto Llegó el día Llegó el día